¿Nos estamos orando ahí? Sí. Bueno, estamos ahora de nuevo en Pai, Braire. Esto es un centro de detención helvisiana. Estamos en un centro de detención helvisiana, donde hace más de un año se están haciendo abuso en contra de nosotros. El día de hoy, desde por la mañana, nos están reprimiendo. Nos extramandaron los grupos antimotiles. Nos están tirando con bombas larimógenas, con balas de goma. Gracias, larimógenos y balas de goma. Queremos que todo el mundo sepa. Y nos golpearon. Nos golpearon a más de 50 hermanos de todos los países. Honduras, China, India y africanos. Y no es solamente a los cubanos. Llevan años reprimiendo nuestros derechos. Ahora mismo están aquí fuera. Ahora mismo están aquí fuera los grupos antimotiles disfrazados para golpearnos nuevamente. Nosotros solamente no vamos a comer. Es lo único que hacemos. Es la representación de todos los solicitantes de asilo. Que hace más de dos años se nos están violando nuestros derechos. Es lo único que queremos. Que todo el mundo lo sepa. Nos cortaron el agua y llevamos dos días sin teléfono. El aire. El aire también nos cortaron. Y nos cortaron el aire acondicionado. Llevan más de dos años torturándonos. ¿A cuándo? Todo el mundo lo sabe. ¿Dónde están los derechos humanos a este país? ¿Dónde están los derechos? Nosotros simplemente queremos que todo el mundo sepa lo que están haciendo con nosotros. Simplemente queremos eso. Que lo publiquen. Que lo publiquen y lo compartan en el país y en los medios de prensa. No es solamente en pipeline. En Bosí hay personas en silla de ruedas. Por los golpes que le dieron. Es el estado de Luisiana. Y ahora van a cortar nuevamente las comunicaciones. Queremos que nuestras familias estén tranquilas. Nosotros no nos vamos a manifestar violentamente. Y nos vamos a poner en contra de nadie. Simplemente vamos a ponernos en nuestras cámaras. Cuando ellos entren. Nosotros sabemos que van a tratar de utilizar la fuerza. Pero nosotros no vamos a responder. No queremos comer. Es nuestro derecho no comer. Que se revise caso por caso. Como llevan años sin hacerlo. Es lo único que estamos pidiendo. Y que no se nos reprima más. Que no se nos siga reprimiendo. Muchas gracias. Pedimos su ayuda. Que no se nos reprima. 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 Libertad es lo que necesitan. Libertad. 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 Este país sí tiene derechos. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. Y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. Mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo.